Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Se acaba de revelar el estudio más completo de sistemas pensionales en el mundo, conocido como el Índice Mundial de Pensiones 2020. Esta es una investigación anual que realiza la consultora Mercer y que comparó a 39 sistemas de pensiones. El estudio sitúa a Colombia en el puesto 21 dentro de los 39 países analizados con una calificación global de 58.5. Dentro de las variables analizadas, a Colombia le va relativamente bien en la calidad del beneficio otorgado a los pensionados, pero le va mal cuando se analiza la sostenibilidad del sistema. Según la investigación, esto se debe al aumento de la expectativa de vida de la población, la deficiente cobertura del sistema y el bajo nivel de activos del sistema pensional en relación con la producción del país. Lo preocupante es que el impacto del COVID-19 también ha aumentado la desigualdad de género en el otorgamiento de pensiones. Antes de la pandemia, muchas mujeres se enfrentaban a la jubilación con menos ahorros que los hombres y ahora se espera que esa brecha se amplíe mucho más. Aunque si miramos Latinoamérica, vemos como en Colombia tenemos el segundo mejor sistema estando por encima de México, Perú y Argentina. El único país que nos gana es Chile. A propósito de la polémica asistencia de varias personas, entre ellas el ministro de Justicia, al partido de Colombia en Barranquilla, se conoció un nuevo detalle en las últimas horas. Para aclarar el tema, la Procuraduría pidió explicaciones a la alcaldía de Barranquilla sobre quién había autorizado ese ingreso en pandemia, qué tribunas usaron y qué medidas se tomaron. La alcaldía de Jaime Pumarejo respondió que era la federación la que estaba a cargo del estadio y que eran sus dirigentes los que tenían que responder. Pues la Federación Colombiana de Fútbol respondió. Y lo hizo de manera tajante. Los dirigentes aseguraron que la Federación Deportiva no es una entidad pública y que no manejan recursos públicos. Según la Federación, todo se organizó con el Ministerio de Salud, que siguieron todos los protocolos y que las acreditaciones las manejó la Conmebol. En la Procuraduría aseguran que fue algo destemplada la respuesta de la Federación, que si bien es un ente privado, debería entender que la salud pública es un asunto de Estado y más en esta pandemia. En Washington comenzó la Asamblea General número 50 de la OEA, en la que se tratan temas clave del hemisferio para el año entrante. En el encuentro llamó la atención una propuesta con tinte religioso hecha por la delegación de Colombia. Gustavo Humberto Paredes, uno de los representantes de la misión colombiana y de carrera, se opuso a una propuesta de Argentina que buscaba una enmienda sobre la protección de todas las formas de discriminación y el interés superior de la niñez en temas de libertad religiosa. Ningún país apoyó a Colombia en esta proposición, ni siquiera Estados Unidos, y el representante de Colombia se vio obligado a retirarla. Algunos observadores de esta cumbre hablaron incluso de un oso internacional. Y para terminar les cuento que existe una preocupación en varios municipios de Cundinamarca porque durante estos meses se han bajado en forma considerable los niveles de agua de algunos de los cuerpos de agua de la sabana de Bogotá. Esa zona es llamada por algunos como la zona de los lagos. El tema es motivo de preocupación de ciudadanos en redes sociales porque, por ejemplo, llama la atención el bajo nivel del embalse de San Rafael que está prácticamente seco. La gerente de la empresa de acueducto de Bogotá explicó que el bajo nivel se debe a reparaciones que se están haciendo en el túnel de Chingaza. Sin embargo, nadie ha respondido por las quejas referentes a las pérdidas de más de la mitad de los espejos de agua de la laguna de Suezca. Vecinos de la zona lo atribuyen no solo a la época seca, sino también a las extracciones de agua que pueden estar haciendo las carboneras de Cucunová. El gobernador de Cundinamarca y la CAR tendrán que responder si esto es verdad y tomar acciones al respecto, porque lo que se ve gobernador es muy preocupante. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes feliz noche y que descansen.